Cierra tus ojitos Que la luna ya llegó Sauces y eucaliptos Perfuman el viento hoy Tus sueños son juegos Con mamita y papá Volando entre nubes De dulce rosa algodón Din don dan, din don dan Soniditos de cristal Gotitas de azúcar son Que en el arroyito van Din don dan, din don dan Florecitas que abrirán Sus pétalos para ti Al mirarte sonreír Cierra tus ojitos Que la luna ya llegó Cierra tus ojitos Sauces y eucaliptos Perfuman el viento hoy Tus sueños son juegos Con mamita y papá Volando entre nubes De dulce rosa algodón De dulce rosa algodón Din don dan, din don dan Luciérnagas al volar Que noche espectacular Que noche espectacular Los grillitos al cantar Din don dan, din don dan Soñando feliz estoy Flor de primavera soy En desierto de ilusión Din don dan, din don dan Que noche espectacular Din don dan, din don dan Lía victoria soy Din don dan, din don dan Que noche espectacular Din don dan, din don dan Lía victoria soy Lía victoria soy Lía victoria soy Lía victoria soy Llega unCOMBON Díudas En una noche espectacular Díudas Din don dan, din don dan Kaymen In un próximo toe De la noche espectacular Cuando estamos cansaditos Tenemos que ir a dormir Nos ponemos la pijama Y a la cama hay que ir Me quito los zapatitos Y me cobijo muy bien Pido dulces angelitos Que nos traigan todo bien Duerme, duerme dulce bebé Que yo en mis brazos te arrullaré Sueña, sueña lindo bebé Por todo el mundo te llevaré Un angelito para papá Otro a mi mami la cuidará Dos abuelitas que me cantó Tres angelitos son para yo Duerme, duerme dulce bebé Duerme, duerme dulce bebé Que yo en mis brazos te arrullaré Sueña, sueña lindo bebé Por todo el mundo te llevaré Un angelito para papá Otro a mi mami la cuidará Otro a mi mami la cuidará Otro a mi mami la cuidará Dos abuelitas que me cantó Tres angelitos son para yo Duerme, duerme dulce bebé Que yo en mis brazos te arrullaré Sueña, sueña lindo bebé Por todo el mundo te llevaré Duerme, duerme dulce bebé Que yo en mis brazos te arrullaré Sueña, sueña lindo bebé Por todo el mundo te llevaré Duerme, duerme dulce bebé Que yo en mis brazos te arrullaré Sueña, sueña lindo bebé Por todo el mundo te llevaré Duerme, duerme lindo bebé Que yo en mis brazos te arrullaré Sueña, sueña lindo bebé Por todo el mundo te llevaré Por todo el mundo te llevaré Por todo el mundo te llevaré Sueña,yeongchau tuvería Sueña, yo en mis brazos te дов解ruboxen Sueña, túvería Sueña, ella no te llevaré Sueña, ella no te llevaré So résilta tu所有 Sueña, ella no te llevaré Cuatroña, ella no te llevaré Sueña, ella lo mami la mound